Bienvenido al canal de Yolo Camote, videos de temas de interés general. El general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, es sin duda una de las figuras más importantes en la historia política de México. Su figura no es exenta de controversia ni del mito, así como sobre Juárez se ha creado la leyenda del héroe impoluto y puro, defensor de la legalidad y la soberanía nacional, sobre Cárdenas se ha generado el mito del defensor de la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y como el artífice de México moderno y defensor de un modelo más justo, fruto de la Revolución Mexicana. La nacionalización del petróleo es quizá la medida más polémica y que se conmemora cada 18 de marzo. Sus efectos siguen hasta el día de hoy. En aquel momento, en 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fue una medida acertada sin lugar a dudas. Independientemente del derecho que le asiste al país, la recuperación del petróleo fue una merced de la fortuna. Se alaba a Cárdenas como el gran héroe que se enfrentó a las potencias mundiales de su tiempo y que con su astucia política supo sortear una de las crisis más grandes en la historia de México y que bien podía haber desembocado en otra invasión por parte de estas potencias para reclamar sus posiciones petroleras. La realidad es bastante diferente a esa historia romántica y casi heroica que nos han contado sobre un presidente que desafió a las potencias mundiales y triunfó. Es por eso. Yolo Camotes tiene el gusto de presentarles Lázaro Cárdenas, la historia secreta de la expropiación petrolera, edición especial. A cada país le asiste el derecho de disponer de sus recursos naturales, especialmente si es para su propio desarrollo, como lo es el petróleo. Pero también no es solo tener el derecho a una cosa, sino estar en posibilidad de hacer respetar ese derecho. El primer intento de expropiación petrolera fue con Victoriano Huerta. El 29 de septiembre de 1913, el entonces diputado del Estado de Chiapas, querido Moeno, y después secretario de Relaciones Exteriores y de Comercio, presentó una iniciativa de ley para expropiar las compañías petroleras. Por supuesto, el proyecto quedó en suspenso y rápidamente cayó el régimen de Huerta. En 1918, Carranza publicó cinco decretos conocidos como las Leyes Petroleras de Carranza, en las que, entre otras cosas, ordenaba a las compañías petroleras que presentaran al gobierno una manifestación detallada de los terrenos petroleros sobre cuyo subsuelo tuvieran derecho de posesión o cualquier otro derecho jurídico, con el objeto de regularizar la situación de las compañías petroleras. Como era de esperarse, dichas leyes no tuvieron ninguna repercusión y las compañías no hicieron caso. Los esfuerzos de Carranza por subordinar a los petroleros a las leyes del país no llegaron a cristalizarse, porque Washington le retiró su apoyo y Carranza se desplomó hasta su trágico fin en Tlaxcaltonde. Con curiosa coincidencia, Carranza fue asesinado por el general Rodolfo Herrero, que junto con Peláez estuvieron al servicio de la Standard Oil. Y así, ni en 1912 con Madero, ni en 1913 con Huerta, ni en 1917 con Carranza, ni en 1921 con Obregón, ni en 1916 con Calles, ni en 1938 con Cárdenas, México tenía la fuerza económica, política, militar suficiente para recuperar su petróleo. Este asunto no podía resolverlo de la voluntad de un hombre, y ni siquiera la voluntad de un pueblo. La debilidad de México frente a los Estados Unidos era mayor en 1938 que en 1912, 1913, 1917 o 1926, puesto que la fuerza de Estados Unidos había aumentado enormemente y los nexos económicos con México también. En 1938, la economía nacional se sentaba en dos bases, que los Estados Unidos compraran más del 90% de todas las materias primas de exportación y que vendiera a México toda clase de máquinas indispensables para la industria, los transportes y la vida moderna del país. Además de que le concediera créditos comerciales y empréstitos, un boicot parcial en cualquiera de esos puntos hubiera desquiciado las finanzas mexicanas. El gobierno de Cárdenas no podía buscar ayuda en Europa, pues ésta se encontraba en vísperas de guerra. Un ligero apertón de la garganta económica de México hubiese bastado en 1938 para colocar a México al borde de la ruina y forzar un cambio político. La colosal maquinaria publicitaria de Nueva York hubiese presentado el hecho como una inevitable medida de defensa ante el rompimiento de garantías y compromisos internacionales o cualquier otra excusa. Además de ese recurso, existía siempre el de fomentar un movimiento armado para lo cual no faltaría a quien lanzara un plan cualquiera para hacer la felicidad o el bienestar de México y se levantara en armas. Y ante un movimiento así, alimentado por armas desde el suelo estadounidense, el país carecía de la suficiente fuerza militar para imponerse. Eso sucedió muchas veces en la historia del país. Fue una serie de circunstancias venturosas internacionales lo que determinó que México pudiese expulsar a las empresas petroleras. En los momentos de la explotación, pareció que el país jugaba con fuego al desafiar la fuerza combinada de Estados Unidos y el Imperio Británico, y así pareció que Cárdenas había dado un paso de inaudita temeridad hacia el abismo. Pronto comenzó a conocerse el gran secreto, o sea, que la explotación fue realizada con el previo consentimiento del presidente Roosevelt. En aquel entonces, el panorama político mundial ya se forjaba, y en este panorama, Estados Unidos saldría vencedor sobre una Inglaterra mermada. El Imperio Británico, como primera potencia mundial, estaba llegando a su fin. Además, a los grandes conglomerados petroleros, la explotación no les afectaría en lo más mínimo, pues prescindirían de las molestias y problemas implicados en la explotación directa de los mantos petroleros mexicanos, y si, en cambio, los precios del petróleo no los fijaría México, sino los mercados internacionales en Nueva York. El 8 de abril de 1938, el Imperio Británico pidió categóricamente la devolución de los bienes petroleros expropiados. A ser cuestionado sobre el particular, el jefe de ayudantes de la presidencia, general Ignacio M. Beteta, repuso. La explotación de las compañías petroleras ha sido rubricada no solamente por el pueblo mexicano, sino también por el gobierno de los Estados Unidos. A publicarse una hora más tarde el mensaje de Londres y el comentario del portavoz de la presidencia, la Embajada Inglés en México protestó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y pidió más datos sobre el particular. Intervino entonces el jefe de la censura oficial, licenciado Agustín Arroyo Che, que se hallaba al frente del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad. Él llamó a los directores de los diarios que habían publicado la nota y les amenazó con cortarles el suministro de papel para sus periódicos, para que ya no se publicaran nada más relacionado con el asunto. Sucedió que unas semanas antes, el licenciado José Vasconcelos se hallaba en Nueva York cuando llegó de México Rafael Subarán Capan, exsecretario de Industria y Comercio, y quien llevaba consigo el borrador del decreto de expropiación para someterlo a la opinión de las autoridades estadounidenses. Subarán cambió presiones con el ingeniero Valentín Garfias, conectado con operaciones petroleras, y éste le refirió a Vasconcelos. Ah, que Subarán, figúrese que ahora está ayudando al gobierno, trae todo un plan para la expropiación de las compañías. El gobierno yanqui lo que está buscando es que Cárdenas le eche fuera a los ingleses de la zona de Poza Rica, potencialmente una de las mejores del mundo. Por su parte, las compañías norteamericanas, fatigadas con huelgas y dificultades de todo género, con gusto verán que el gobierno se convierte en administrador. Saben que fracasará, pero por lo pronto, ahí están las indemnizaciones que les tendrán que pagar. Además, el precio de cada barril exportado lo impondrán los mismos consorcios en la boca del puerto, sin necesidad de asumir las responsabilidades de la producción y administración obrera. Por supuesto, me sospecho que en todo esto, más que intereses económicos, se ventilan cuestiones políticas. Hubo otros observadores que no dejaron de notar que tan solo el 10% del capital petrolero invertido en México era norteamericano, contra el 90% del inglés. En contra de lo que se oponía entonces, la Standard Oil resultaba mucho menos afectada de lo que se parecía a primera vista, pues también, semanas antes, se había deshecho a buen precio de una parte considerable de sus acciones, y después de la expropiación, consiguió considerables ingresos con la baja cotización impuesta al petróleo mexicano mediante el pretexto de la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero los ingleses sí resintieron el golpe sin ningún atenuante, y el gobierno británico reaccionó violentamente. Desconoció la expropiación porque el pago de las indemnizaciones no era inmediato y pidió la devolución de los campos petroleros. Para sorpresa de todos, Cárdenas contestó rompiendo relaciones con la Gran Bretaña y muchos creyeron que se iba a hundir el suelo. Pero sin embargo, secretamente la Casa Blanca apoyaba Cárdenas, y la Standard Oil jugaba el papel de indignada reclamante. El 26 de marzo de 1938, el Departamento de Estado envió una reclamación muy severa contra la expropiación, pero el embajador de los Estados Unidos en México, Josefus Daniels, pidió al presidente Cárdenas que la considerara como no recibida y como no entregada. Otra menos agresiva, todavía para cubrir las apariencias, fue entregada el 21 de julio, y en pocos días, se iban canalizando las reclamaciones hacia el pago de las indemnizaciones, indemnizaciones que no fueron fijadas por tribunales mexicanos, sino por tribunales en Washington. El 31 de marzo, 17 días después de la expropiación, Cárdenas ya le daba las gracias a Roosevelt y le decía, es una satisfacción para los mexicanos, tener la amistad de un pueblo en que su presidente sigue manteniendo la política de amistad y respeto para cada nación, política que está ganando para usted el afecto de muchos pueblos del mundo. La nación mexicana ha vivido en estos últimos días momentos de verdadera prueba en los que no sabía si dar rienda suelta a sus sentimientos patrióticos o aplaudir un acto de justicia por parte del país vecino, representado por su excelencia. Los rumores de represalias económicas se disiparon el 14 de abril, cuando el secretario del Tesoro, Morgentao, dijo que podía seguirse vendiendo en Nueva York los 5 millones de onzas de plata mensuales que el gobierno de Cárdenas vendía ahí, y en esos días llegó a México Mr. John W. Davis de la empresa Davis & Company de Nueva York a consultar por Cárdenas las primeras compras del petróleo expropiado, el cual comenzó a ser exportado en los últimos días de ese mismo mes a 40 días de la expropiación. Con significativa prontitud, la Standard Oil buscó un arreglo y forzó a las empresas británicas a hacer lo mismo. Y así, tranquilamente, se dejó ver que la poderosa mano de Roosevelt se hallaba detrás de la expropiación. Pero sin embargo, el régimen cardenista desaprovechó esta merced del destino, porque en vez de crear bases económicas en Pemex, puso bases políticas. Al crear el monopolio oficial del petróleo, se excluyó al capital y a la iniciativa libre de mexicanos, los cuales quedaron excluidos como si fueran extranjeros. En vez de una mexicanización total en la que participaran todas las energías de la nación, solo se hizo una nacionalización oficial y burócrata. Se favoreció la burocracia, el favoritismo, el despilfarro, la irresponsabilidad y la demagogia, supuestos líderes sindicales con privilegios casi imperiales y sueldos groseros que aún hoy en día gozan. Pemex comenzó a marchar desde el primer día con un lastre nefasto. Los favoritos políticos aumentaron personal más rápidamente que la producción. Los costos se triplicaron y no fue suficiente con ir subiendo el precio de la gasolina hasta sextuplicarlo. Se dejó de producir gasolina para exportar solo crudo e importarla. Las pérdidas de la empresa cada año eran terribles y fueron cubiertas por impuestos federales pagados por todos los consumidores de combustibles. En aras de la expropiación comenzaron las primeras devaluaciones de la moneda y que no han parado desde entonces. Así Pemex se convirtió en una industria que en vez de dar dividendos para el bien colectivo se hizo una carga. Es sarcástico que se laude a Cárdenas como el autor de la independencia económica de México. Lo único que la nación ha recibido de Pemex es el orgullo de los colores nacionales y si bien es cierto que Pemex paga los sueldos más altos del país también es cierto que no los cubre con sus propios ingresos sino que necesita del auxilio del erario federal o sea de todos los contribuyentes. Hoy se está realizando una vuelta a los tiempos previos a Cárdenas nuevamente las empresas extranjeras están en búsqueda del petróleo mexicano. El gobierno de México con la excusa de que no se tiene ni el capital ni la experiencia está entrando en sociedad con las empresas extranjeras que Cárdenas expropió. Se habla de que el petróleo se termina y que si México no hace esto habrá caos financiero pero no olvidemos que el caos en Pemex se ha debido a los malos manejos de la empresa a un sindicato bañado en corrupción y en última instancia a un aparato gubernamental que le gusta despilfarrar el dinero que no le cuesta obtener. No hay nada de malo en Pemex excepto los políticos que la manejan. Es paradójico que Roosevelt hubiese hecho posible la expropiación petrolera y que Cárdenas pusiera las bases para no convertirla en una fuente de riqueza sino en un resumidero de cuantiosos recursos. La sombra de Cárdenas pudo haber sido una paternidad brillante pero fue venenosa como la del árbol Chechen que es un árbol que da quemaduras de segundo grado cuando este es tocado quemando así a los que buscan protegerse de los rayos del sol. Si te gustó este video te invitamos a que te suscribas le des like lo compartas con tus amigos o con quien tú quieras visita también nuestras redes sociales eso nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. Muchas gracias.